Nuevo tema de qué hablar en la Federación Colombiana de Fútbol y es que el presidente Gustavo Petro replica bucheros a Ramón Gesurum en Bogotá y advierte al Ministerio de Deporte por las sedes de la Selección Colombia. Y es que la afición de Bogotá respondió en la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se jugó en el Campín y que dejó a Corea del Norte como campeona al derrotar 1-0 a Japón. Y es que asistieron 32.908 personas. En medio de la premiación, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurum, fue abuchado en varias ocasiones. La primera y muy fuerte cuando entregó a Japón el premio al Juego Limpio. Luego, durante la entrega de medallas, cada vez que Gesurum aparecía en la pantalla del estadio, de nuevo hubo rechiflas hacia él, como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A Gesurum le reprochaban muchos hinchas el hecho de que la Liga Femenina Profesional tenga una muy corta duración, algo que algunos tomaron como argumento para explicar la eliminación de Colombia en los cuartos de final a manos de Países Bajos. El presidente Petro se metió en la discusión e insinuó cambio de cero. El que aprovechó la ola de inconformidad hacia el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol fue el presidente Petro, quien replicó uno de los videos en los que quedaron registrados los abucheados a Gesurum. De su cuenta de ex, Petro lanzó la siguiente frase. A propósito de los engaños, ya es hora de que la gente en común pueda ver su selección colombiana de fútbol en los estadios. Pilas, Ministerio del Deporte Colombiano. Durante este Mundial en Bogotá, Cali y Medellín, hubo muy buena asistencia para ver a la selección colombiana, a tal punto que en el juego de los cuartos de final contra Países Bajos asistieron 37.382 personas, cifra récord para la historia del torneo desde que se juega como sub-20. Y es que la selección de mayores juega habitualmente en las eliminatorias en Barranquilla, donde los precios de la boletería suelen ser demasiado altos para otro tipo de jugos. Se metió Petro en una discusión que también estaría en juego su nombre. Ya no es fuera Petro, ahora es fuera Gesurum.